Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tres, dos, uno, listo, llamo, vamos acá, para, llamo, vamos acá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Mucho! ¿Una más? Voy a derotar más para qué, porque qué para quéій? Vamos a ahorrar. Bueno Bueno, no faltará, ¡vamos! ¡No hay! ¡Gracias! ¡No hay! ¡No hay! ¿Por qué no te llevo? ¡Gracias! ¡Más! ¡Más! ¡Gracias! ¡Utame! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mucho, matate, el cortila, matate el tiempo, Mucho, matate, bueno, una más, mañana, matate, bueno, Espera, ¿Dónde está? No hay, te llevo, mas, quedate, Aparece, ok, repito, repito, matate, bueno, Adiós, mañana, matate, adiós, cortila, Adiós, cortila, repito, barata, bueno, adiós, Busca acá, adiós, mañana.